¡No escucho nada! Los agentes del sistema penitenciario lo traen resguardando y lo ingresan a lo que es las oficinas de la Judicatura 5 del ramo penal. Debido a que la audiencia de extradición está para la 1 con 30 minutos, faltan 60 minutos para que esta diligencia judicial se pueda iniciar y de esa cuenta ya poderse conocer de forma ya apegada a derecho la petición de esta diligencia judicial. Bueno, reitero, el exgobernador de Veracruz, México, Javier Duarte, ya ingresó a esta sala de audiencias para que la audiencia se inicie a la 1 con 30 minutos y de esa cuenta se pueda dar inicio a la audiencia de extradición, en la cual se estará resolviendo si se acepta la petición de que sea trasladado a México y enfrente a la justicia de su país por hecho de corrupción y de peculado. Usted puede observar una sala de audiencias del Tribunal Quinto abarrotada por medios de comunicación nacionales e internacionales. Se pide de que algunos colegas se retiren del espacio de la sala de audiencias porque en ese espacio es utilizado por los jueces, el Ministerio Público y los abogados defensores. Podemos observar a personal de comunicación social del organismo judicial como también al secretario del Tribunal Quinto de Instancia Penal quienes piden el retiro de los fotógrafos de este lugar porque no pueden estar en ese espacio. Ese espacio es utilizado exclusivamente para los jueces y los fiscales y los abogados defensores. Por cuestiones de seguridad no se permite el ingreso de esas personas en este lugar de la sala de audiencias. Como podemos observar, Duarte viene con un chaleco antibalas. Esto por cuestiones de seguridad. Es una persona que llevaba escapando de la justicia seis meses. Escapa de México e ingresa a Guatemala en octubre del año pasado. Y el pasado fin de semana las autoridades guatemaltecas en conjunto con México lo capturan en Panajachel, Sololá y de esa cuenta se captura. Está a la espera de que se inicie esta audiencia judicial e ingresa rápidamente a la oficina del Tribunal Quinto para que se le dé a conocer de qué se estará tratando y cómo se estará abordando la dinámica de esta audiencia de extradición en el Tribunal Quinto de Instancia Penal. En la información, compañeros, de momento regreso con ustedes al estudio principal. Bueno, muchas gracias, estimado Hugo. Y por supuesto estaremos pendientes de lo que sucede. Entonces, en este caso, recuerden del abogado y expolítico mexicano Javier Duarte de Ochoa, el exgobernador de Veracruz, quien fue trasladado ya a la Torre de Tribunales para la audiencia de extradición. Estaremos viendo las imágenes de cuando fue trasladado el exgobernador llega a tribunales. Javier Duarte de Ochoa enfrentará esta audiencia de extradición. Esto fue minutos antes de haber estado con Hugo Morales, el periodista Morales, que cubre esta fuente. Veamos entonces y escuchemos qué es lo que dice, si es que declaró algo, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Veamos, veamos. ¿Qué? Alguien, alguien, allí está. Duarte, ¿aceptar la extradición? Duarte, ¿aceptar la extradición? Duarte. Allí está entonces a su ingreso el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Estas son las imágenes de cuando está entrando a la sala, en donde enfrentará esta primera audiencia. Recordemos que ya se agendó para hoy precisamente esta primera audiencia pública del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, hoy a la 1.30, por eso hace su arribo a esta hora, luego de que el juzgado de paz de Panajachel, el lugar donde fue detenido, hiciera efectiva la consignación del ahora detenido, de acuerdo con el juez que determinó la audiencia para hoy precisamente al momento de ser presentado ante el juzgado de paz, Duarte de Ochoa señaló que no contaba con un abogado defensor particular, ante ello se le asignó un defensor público. A ver, recordemos, el tribunal también liberó los oficios correspondientes con el fin de asignar al exgobernador de Veracruz un defensor de oficio. Cabe mencionar que esta audiencia se esperaba que se desarrollara antes, pero pues no se dio. Se precisó también que si antes de concluir el plazo de la audiencia se presentaba a un abogado particular para llevar la defensa de Javier Duarte de Ochoa, pues esta también podría ser cambiada si el abogado particular solicitaba la revisión del expediente de su patrocinado. Recordemos, el exgobernador de Veracruz fue capturado en Panajachel, en unos edificios que sirven como hotel y también como residencia para los inquilinos. Se están investigando ya empresas y personas que han apoyado la estancia de Javier Duarte de Ochoa aquí en Guatemala. Él, recordemos, como les decía, fue capturado el sábado pasado en Sololá y tenía a su disposición dos casas aquí en nuestro país y por supuesto también estaba conectado con una red de líneas aéreas, con empresarios que también de alguna forma habrían facilitado esta movilización en Guatemala. Esto lo dieron a conocer las autoridades mexicanas, la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, la PGR de México, dijo que el pasado 10 de noviembre en el aeropuerto de Chiapas, en México, por supuesto, pues fue detenido un hombre que llevaba dos pasaportes con las fotos del exgobernador Duarte y también de su esposa Karime Macías Tubilla, pero pues con diferentes nombres. Y así fue como comenzó esta investigación que determinó que este exfuncionario mexicano estaba en el país. Estamos con Hugo Morales. Hugo, cuéntanos qué es lo que se está viviendo en este momento y qué es lo que debe afrontar. Entonces, Javier Duarte de Ochoa, buena tarde. Bueno, efectivamente, pues fue un ingreso bastante alborotado aquí en la sala de audiencia del segundo al quinto de instancia penal debido a la cantidad de medios de comunicación, tanto nacionales, CN23, por supuesto, en el lugar, y medios mexicanos. Esto pues provocó una confusión y provocó empujones aquí en la sala de audiencia para que ingresara el exgobernador de Veracruz, México, Javier Duarte, quien venía custodiado por varios agentes del sistema penitenciario. Los agentes logran ingresarlo y por instrucciones de la judicatura y por seguridad lo trasladan. a lo que es un espacio continuo a la sala donde están las oficinas del tribunal quinto de instancia penal. Duarte pues llevando lo que es un teleco antibalas. Esto por medidas de seguridad que consideró el Ministerio de Gobernación a través del sistema penitenciario de trasladarlo de esta manera a la torre de tribunales. La audiencia para la una con treinta minutos en la cual Duarte se debe sentar junto a sus abogados defensores para que pueda dar inicio a la audiencia de extradición, en la cual el Ministerio Público, a través de información que obtuvo de la Fiscalía Mexicana, le informará a Duarte por qué motivos se le captura y por qué confines de extradición. En ese documento el MP debe explicarle a Duarte cuáles son las razones, los motivos por los cuales México lo solicita para que enfrente a la justicia mexicana. La audiencia programada a la una con treinta minutos, Duarte pues con un rostro bastante serio, algo molesto por la forma en que se da su ingreso a la torre de tribunales. Al parecer él no esperaba que la cobertura fuera a ser de esa manera o su ingreso de esta forma, debido a que lo que se buscaba pues eran sus impresiones de la que fue capturada al pasado. Sí, a ver, Hugo, tenemos creo que fallas en el audio. Recordemos que nuestro compañero periodista Hugo Morales está en un área de la torre de tribunales en donde pues no hay una señal pues excelente del móvil, del celular. Recordemos también está en un espacio bastante cerrado con muchas personas, muchas cámaras, mucho equipo de transmisión, así que por eso se corta un tanto la señal. A ver, Javier Duarte precisamente el 12 de octubre del año 2016 hacía un tuit. Cuando ya fue separado del cargo, él realizaba un tuit, ¿verdad? Elaboró un tuit en donde decía, servir al pueblo veracruzano ha sido un privilegio y el más alto honor de mi vida. No sé si me dicen en producción si estamos de vuelta con Hugo Morales. Hugo, ¿estamos contigo? Yo te escucho, Heidi. Perfecto, Hugo. A ver, tú nos estabas comentando al respecto de cómo es que enfrentará entonces la justicia Javier Duarte de Ochoa aquí en nuestro país. Se hablaba que era más fácil deportarlo que realizar todo el trámite de extradición. ¿Qué pasa con este punto? Lo que sucede en esta oportunidad es de que el señor Duarte pues estaba escapando de la justicia mexicana y la orden de aprehensión que gira México es con fines de extradición. Cuando una persona es deportada de un país es porque cometió un delito en un país que vive y por tal razón el país donde es capturado considera que debe ser expulsado o bien deportado de ese país para que enfrenta la justicia donde él nació. Bueno, hemos escuchado el caso de algunos pandilleros, por ejemplo, que son capturados y que son de nacionalidad salvadoreña. Hace algunas semanas nos dimos cuenta de un pandillero que no era guatemalteco. Él fue deportado o expulsado de Guatemala porque se le captura en este lugar pero la situación de él es de que tiene que ser entregado a las autoridades que le corresponden. En el caso de Duarte, él fue requerido en extradición por México. Por esa razón, la captura era, la orden de captura era con la dinámica de capturarlo. Obviamente la deportación sería un trámite mucho más rápido, más eficiente. La misma vía podría suceder en el tema de extradición porque la extradición tiene una palabra llamada que se allane. Si Duarte, al momento que el tribunal le pregunta, señor Duarte, usted ya entendió los señalamientos en su conta, ¿qué decisión toma usted? Y él dice, miren, yo acepto allanarme, yo acepto ser extraditado. Se agosta los 60 días de investigación o de tiempo para que México le entregue la investigación a Guatemala y que solamente se hace el puro papeleo administrativo para que se le entregue a las autoridades mexicanas. Esto sería en un lazo de menos de 30 días. Gracias. Gracias. Gracias.